Música Hermanos y hermanas, hoy 29 de agosto celebramos la memoria del martirio de San Juan Bautista, un hombre realmente extraordinario, un hombre de Dios, un hombre santo, el último gran profeta del Antiguo Testamento, el precursor, el que preparó el camino del Mesías, del Hijo de Dios. Su martirio, ¿no? ¡Qué fin tan hermoso! ¡Qué fin tan hermoso de un hombre de Dios! Imitémoslo. Algo que aprendí de él cuando era estudiante en el seminario fue lo siguiente. Los profetas se forman en el desierto. Los hombres y mujeres de Dios se forman en el desierto. Juan se formó en el desierto. Así todos los estudiosos se ponen de acuerdo para decir que fue esenio, estuvo en la comunidad de los esenios. En el desierto. Allí se formó este hombre de Dios hasta que llegó el momento de salir a la luz pública y predicar, anunciar la venida, la cercanía del Hijo de Dios. Se encontraron ellos dos estando en el vientre de las madres. Juan estaba, ya tenía seis meses, en el vientre de Isabel y Jesús tal vez un mes en el vientre de María. Allí se encontraron estos dos seres humanos, estos dos hombres. Hermanos, hermanas, que nos formemos también nosotros en el desierto. El desierto no tanto como un lugar físico, sino como un lugar teológico. Preparación, oración, oración sobre todo, ayuno, penitencia, para cumplir la gran misión. La misión que Dios nos ha destinado, la misión que Dios nos ha destinado, cumplirla debidamente. Que Juan el Bautista interceda por tantos hombres y mujeres que han sido llamados, llamadas, a cumplir como él, una gran misión en la historia de la humanidad. Una gran misión en el pueblo de Dios. Y hay misiones, hermanos y hermanas, que son colectivas. Como esta misión que tenemos todos y todas, comenzando por República Dominicana, de la adoración perpetua y el hereso del cenáculo. Una misión colectiva, hermanos y hermanas. Y es importante que tú te impliques, tú, hermano, que esté inscrito en esta ecuelita, que te impliques en esta misión. Hay que orar, hay que trabajar, para que tengamos la adoración perpetua, el rezo del cenáculo. Todos los sábados, seis de la mañana, santicemos puestos. Terminar con la santa misa. Oremos para que nuestros párocos se abran a esta realidad. Oremos para que nuestros párocos se abran a esta realidad. Siempre recuerdo, hermanos y hermanas, cuando era jovencito, que iba con mi madre a la iglesia, Nuestra Señora de Rosario, el padre tempranito abría la iglesia. Se celebraba una misa a las seis de la mañana. Es difícil, no hay, creo, no hay República Dominicana. Una iglesia que se eleva en la misa a las seis de la mañana, a las seis de la mañana, a las seis de la mañana. Esta costumbre se ha perdido. Temprano. Necesitamos, hermanos y hermanas, despertar. Despertar. La iglesia que ora, la iglesia que madruga, la iglesia que ora. Oremos por nuestros párocos, que sean ellos quienes animen con su presencia la adoración perpetua, que animen con su presencia el rezo del santo cenáculo. Sacerdote que oran con su feligresía, que caminan, que hacen un itinerario espiritual con sus ovejas. Oremos, hermanos y hermanas, para que pronto cumplamos esta misión colectiva en la iglesia dominicana, en la adoración perpetua, el rezo del santo cenáculo. Oremos para que nuestros obispos declaren el siglo XXI como el siglo de la iglesia, de la Virgen de la Altagracia. Y que en cada templo dedicado a María Santísima, Madre de la Altagracia, de cada diócesis, todos los veintiuno, todos los veintiuno de cada mes, un día entero de oración. Un día entero de oración. Que se podía tomar inclusive la catedral, la sede del obispo. Pero aquí, por ejemplo, en la alquidiócesis, tenemos ya la Altagracia, la zona colonial, por supuesto, en Higüey, la basílica, la basílica, sede del obispo de la Altagracia. Todos los veintiuno, otro gran, un acontecimiento que va a provocar cambios sustanciales. Cada veintiuno, de cada mes. Tenemos once templos, ahora tenemos once diócesis, once templos, donde hay un día entero de oración. Templo dedicado a María Santísima. Oremos, hermanos y hermanas. Confiemos, confiemos en el poder de la oración. Confiemos en el poder de la oración. El poder de la iglesia está en la oración. Brazos en altos para ganar las batallas de Dios. Las batallas contra el aborto. La batalla contra la ideología del género. La batalla contra la violencia. La batalla contra aquellos que están destruyendo la madre tierra. La batalla para ganar a los pecadores. La batalla que haga posible la unidad de todos los creyentes en el seno de la Santa Madre Iglesia Católica. Bueno, la realidad de la unidad de Dios nos hace que trabajemos, hermanos y hermanas, para conseguir que todos los hombres y mujeres que creen en Dios sean católicos. Seamos católicos. Porque Dios se ha revelado, hermanos y hermanas. Si Dios no se hubiese revelado, bueno, cada cual busque a su Dios. Pero el Dios verdadero, el único Dios que existe, se ha revelado. Ese Dios ha enviado a su Hijo. Ese Hijo nos ha dado una comunidad, una iglesia. Ese Hijo ha formado un pueblo. En el cielo todos vamos a adorar a ese único Dios. Comencemos en la tierra. En el cielo no hay un Dios para los hindúes, para los budistas, para los musulmanes, para los judíos. No hay un Dios para aquellos que no tienen, que no se congregan en ninguna religión. El Dios para aquellos que no se congregan en ninguna religión. No, eso no existe. Existe un solo Dios. Y ese Dios se ha revelado en la historia. Ese Dios se ha formado un pueblo. Y ese pueblo es la iglesia católica. Entonces trabajemos para ganar esa batalla. Trabajemos por ganar la batalla de los cristianos que no estemos divididos. Que todos los cristianos vengan al heredir de la Santa Madre Iglesia Católica. Hay que trabajar, hermanos, hermanas. Hay que orar mucho. Hay muchas cosas que hacer. De ahí la frase, no hay tiempo para perder el tiempo. Démonos prisa y aceleremos la historia. La Biblia ilumina tu vida leyendo, hermanos, hermanas, uno de los textos más hermosos de la Biblia. Capítulo 8, verso de la Carta a los Romanos. Hoy comentamos el verso 9. Bellísimo, dice, Más vosotros no vivís según la carne, según el pecado, sino según el Espíritu. Ya que el Espíritu de Dios habita en vosotros. El que no tiene el Espíritu de Cristo no le pertenece. ¿Qué enseñanza, hermanos, hermanas? ¿Cuántas enseñanzas? Nosotros no vivimos ya según la carne. No gravitamos, hermanos, hermanas, en la órbita del pecado. No gravitamos en la órbita del viejo Adán ni la vieja Eva. No gravitamos en la órbita de la desobediencia. Gravitamos ahora en la órbita de la obediencia. La voluntad de Dios. Ya no vivimos según la carne. Recuerden que la carne aquí, en este contexto, es el pecado. La carne es la envidia. La carne es la soberbia. La carne es la lujuria. La frivolidad. La brujería. El odio. La violencia. El asesinato. Eso es la carne. No gravitemos ya. No vivimos según la carne. Cristo ha venido para sacarnos de ese mundo. No vivimos según la carne. Sino según el Espíritu. Según el Espíritu. Ya que el Espíritu de Dios habita en vosotros. La vida sobrenatural. Hermanos, hermanas, hay que detenerse en esta reflexión, en esta teología de Pablo. El Espíritu de Dios habita en nosotros, hermanos, hermanas. La vida sobrenatural. Espíritu que hemos recibido en el bautismo. Espíritu que hemos recibido en la confirmación. Espíritu que seguimos recibiendo, hermanos, hermanas. Espíritu que seguimos recibiendo. Espíritu Santo. El que no tiene el Espíritu de Cristo, no le pertenece. Para Pablo, el Espíritu es el Espíritu de Dios. Aparece claro en este versículo. Ya que el Espíritu de Dios habita en vosotros. El que no tiene el Espíritu de Cristo. O sea, no son dos Espíritus. Es un mismo Espíritu. El Espíritu del Padre. Y el Espíritu del Hijo. Ese Espíritu habita en nosotros. Qué misterio, hermanos, hermanas. Qué misterio. Qué misterio. La vida sobrenatural. La vida de Dios en nosotros. El amor, la paz, la alegría, la sabiduría, la inteligencia, la ciencia, el consejo. La vida de Dios en nosotros. El que no tiene el Espíritu de Cristo, no le pertenece. Pertenecemos a Cristo porque tenemos su Espíritu. Hermanos, hermanas, que la palabra de Dios nos ilumine. Que la palabra de Dios nos ilumine. Y ese Espíritu Santo, hermanos, hermanas, es el que se une a nuestro espíritu. Como veremos en el texto de Pablo, capítulo 8, verso 16. Ese Espíritu es quien se une a nuestro espíritu para dar testimonio de que somos hijos de Dios. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada. Señor mío y Dios mío, creo firmemente. que estás presente en la hostia sagrada, en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad. Creo en ti y te adoro. Padre infinitamente bueno, infinitamente santo, infinitamente amado. Concédenos el don del Espíritu Santo para que durante la jornada de este día podamos pensar, hablar, sentir, imaginar y actuar como hijos tuyos. A imagen de Jesucristo, tu hijo amado. Amén. Padre infinitamente bueno, infinitamente santo, infinitamente amado. Concédenos el don del Espíritu Santo para que durante la jornada de este día podamos pensar, hablar, sentir, imaginar y actuar como hijos tuyos. A imagen de Jesucristo, tu hijo amado. Amén. 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 Silencio. Intimidad. Presencia. Adoración. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María Santísima, Virgen de la Altagracia, protectora del pueblo dominicano, ruega por nosotros. María Santísima, Nuestra Señora de las Mercedes, patrona del pueblo dominicano, ruega por nosotros. Amado, eterno y adorado Jesús, eres el Hijo del Dios vivo, eres el buen samaritano, que nunca pasa de largo ante una necesidad humana. Amado, te suplicamos por la intercesión de María Santísima de San José, por la intercesión de nuestras constelaciones de amor, que tú pongas en cada televidente, en cada miembro de su familia, el vino que tú sabes hace falta. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Jesús, en ti confío. Amén. Amén. Amén.